Este miércoles te traemos lo mejor de lo mejor En la voz de Wendy y el tema se llama En tu mirada Y para cerrar con broche de oro Vamos con es gaita tradicional Prepárate para dos horas de mucho ritmo Ocurrencias y total diversión Está pegado recargado Miércoles 7 de la noche Te ves, sonríe contigo